En este anuncio vamos a tener unos 10.000 millones de dólares menos de reservas, eso equivale a un 20% de todas las reservas que tiene el país. El país tiene unos 50.000 millones de dólares y por lo tanto es una jugada, vamos a decir, del Banco Central muy audaz, muy audaz porque está nada menos que el 20% del ahorro que ha hecho el país en 40 años de acumulación de reservas quemándose si no resulta el impacto final sobre el dólar. Por lo tanto vamos a estar muy atentos a cuál va a ser la trayectoria en las próximas semanas. Yo tengo que decir que la convención ha causado un daño económico al país. Yo creo que no es así precisamente lo que ha ocurrido y el factor clave ha sido la inversión. Si tú ves las cifras del Banco Central, ves que este año, de acuerdo a LUL, que se salió recién en junio, vamos a tener otro en septiembre, la inversión tiene una trayectoria de caída este año de un 5%, lo que es muy fuerte, y probablemente en septiembre vamos a tener un nuevo anuncio, una caída más fuerte. Yo creo que la inversión es la clave porque si no hay inversión, no hay crecimiento, si no hay crecimiento, no hay demanda de trabajo y tiende la economía a desacelerarse. Y creo que una caída de 5% de la inversión es muy fuerte y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a ese factor. Y creo que esa caída se explica fundamentalmente por la convención y por el nuevo texto. Yo fui a Chile, también, y me acuerdo que una vez le dije a la audiencia, ¿para qué seguíamos hablando en inglés si todos los que estábamos hoy éramos chilenos? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que es muy importante que efectivamente haya contacto con inversiones de otros países, un país tan importante como Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo. Y yo creo que es muy importante que efectivamente sea un país tan importante como Estados Unidos,